Esta tierra que reclama la Escuela 159, ayer vimos en la sesión del Consejo Liberante un título de propiedad, una certificación de propiedad que es del Consejo Provincial de Educación. ¿Qué tiene que ver el municipio en esta situación? En el año 87 el municipio donó, hizo una ordenanza de donación al Consejo Provincial de Educación de las tierras donde está la Escuela 159 y lo que llega, y el terreno que está hacia el este. Hay una ley, inclusive, del mismo año, en donde se acepta esa donación y donde dice que está para uso exclusivo de la escuela. Y si el Consejo lo utilizara, o lo cediera, o lo transferiera para otra cosa, la tierra puede volver automáticamente a la propiedad del municipio. Bien, el Consejo Provincial de Educación cedió a la Asociación de Amigos de Plaza Huíncul. Sí, me enteré hace 10 días, el otro día estuve con el presidente. Yo tienen una muy buena intención, que es hacer un Zoom y demás. O sea, solicité la documentación por requerimiento de un concejal, eso lo envié al Consejo Deliberante. Hoy estuve con la directora, la vicedirectora de la escuela, ya le presentaron una nota al gobernador. Hoy hicieron lo propio aquí en el municipio. El documento a mí me dio mucha tranquilidad porque no estaba firmado ni por la ministra de Educación, Cristina Storioni, y mucho menos por el gobernador. El Consejo Provincial, la presidenta del Consejo Provincial, tiene la facultad para hacer esto, pero sin duda no se le había informado de este hecho. De la situación contractual esta. Claro, hoy traté, hoy me comuniqué con Juan Pablo Presoli, que es el subsecretario de Gobierno, y con gente que trabaja en el Consejo Provincial de Educación. Le iban a alertar de esta situación, así que bueno, estamos a la espera de lo que va a ocurrir, pero le transmití la completa tranquilidad a la directora, porque si ocurre esto, lo podemos llegar a recuperar en el municipio y se lo asignamos de nuevo a la escuela. Pero previamente yo creo que vamos a tener un ámbito de conversación con la gente de la asociación civil, porque seguramente ellos quieren hacer el Zoom y lo querían cerrar, entonces seguramente han gestionado recursos y demás, y sería bueno volcarlo al lugar. O sea que la idea sería devolverle a la 159... En los primeros años de gestión, desde mi primera gestión, quise hacer una plaza, desconociendo estas situaciones, y como dije a la directora, me sacaron como chicharra de un ala, pero bueno, me sorprendió esta situación, pero estamos trabajando, pero sobre todo transmitir tranquilidad. Seguramente ha sido un desencuentro de comunicación que se soluciona. La idea sería que la escuela 159 quede con ese predio y además darle otro a la asociación amigo de Plaza Búnico para que construya el Zoom. No sé, yo no lo tengo pedido. Está bien, bueno, pero si se lo pidieran, ¿podría llegar a ser una salida? Podría llegar a ser. O por lo menos a evaluarse. Pero bueno, si ellos tienen la fondo, a ver, y quieren construir un Zoom, y queda en dominio de la escuela y demás, bienvenido sea. ¿Se podrían llegar a poner de acuerdo a todas las partes? Sí, cómo no. Además, la sesión es por 20 años. Claro, tiene una infinita. Lo cual no, claro, digamos, o sea, los fines de la asociación es buenos y es sin fin de lucro y demás. Tendríamos que canalizarlo de otra forma.